Estas son las gardenias de los viernes con la maestra Rosario Robles que hoy viene brava, brava porque quiere hablar de muchas cosas, pero yo la voy a llevar a mis terrenos si ella me lo permite. Antes que nada, antes de que despotrique por el abandono de quién sabe qué, déjeme preguntarle, tú fuiste la primera mujer jefa de gobierno de la Ciudad de México. Así es. El cargo que ahora tiene Claudia Sheinbaum. Nada más que al revés, el jefe de gobierno electo era el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Fue el primer jefe de gobierno electo democráticamente en la Ciudad de México. Fue en noventa y... En noventa y siete. Noventa y siete. Pero él se va a la candidatura presidencial para competir en el dos mil. Él gobernó año y medio. Y tú eras la secretaria de gobierno de la ciudad, el cargo que ahora ostenta Martí Batres. Así es. Y tú te quedas. ¿Por qué? Porque fue un dedazo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas o porque la asamble... en ese entonces no había... Congreso. Congreso. ¿Había asamblea legislativa? ¿La asamblea te designó o cómo estuvo? Era ese el procedimiento. El ingeniero Cárdenas renuncia después del diecisiete de septiembre que da su informe de gobierno, su segundo informe de gobierno. Y renuncia para irse a la candidatura presidencial... Del PRD. Del PRD. En el dos mil. Compito con Diego Fernández de Ceballos. En aquella ocasión, con La Bastida. Con La Bastida. No, porque iba a ser el candidato en el dos mil. Claro, porque Diego fue en noventa y cuatro. En el noventa y nueve. Exacto. Y en el dos mil compite con Francisco La Bastida, con Vicente Fox y este... Rincón Gallardo. Sí, sí, claro. Y el ingeniero Cárdenas. Entonces, la asamblea legislativa, a propuesta de la fracción parlamentaria del PRD, que era mayoritaria, no porque yo fuera la secretaria de gobierno, sustituí al ingeniero Cárdenas, sino que se hicieron propuestas y yo fui electa por la asamblea legislativa como la jefa de gobierno sustituta. ¿Electa? ¿No designada? ¿Electa? Bueno, electa por la asamblea, ¿no? Correcto, sí, sí. O sea, es decir, es como la discusión ayer entre los ministros por el voto popular, ¿no? Bueno, por un procedimiento que establece la constitución. Los legisladores de la asamblea, en ese momento, por mayoría... Para que no se viera como dedazo. Como mayoría, pues fue el... era natural, era la secretaria de gobierno, ¿no? Pues sí, sí. Entonces, me dijeron, podía haber quedado como encargada de despacho, pero el ingeniero Cárdenas siempre consideró que el nombramiento por parte de la asamblea legislativa daría más fuerza al gobierno de la ciudad que una simple persona encargada del despacho. Ahora, eso ya pasó, ya cambió, ya hay constitución. Así es, y congreso. Y hay otras reglas, ¿no? ¿Qué pasa ahora con la doctora Sheinbaum? Ella presenta licencia, solicita licencia en la semana que viene. Póngale, pone el lunes, martes. Ah, yo pensé que ya la había presentado hace como un año, pero bueno, ok, la va a presentar. ¿Tú te refieres a que, bueno, en fin? A que no está, ok. Bueno, con veneno y todo, pero a ver, venga, venga, venga. O sea, entiendo que el procedimiento ahora es que queda el secretario de gobierno en función, es un poco lo que pasa a nivel... Martí Batres. Martí Batres. ¿Va a quedar por 60 días? Hasta 60 días, hasta, puede ser menos tiempo, en tanto que el Congreso de la Ciudad de México elija al jefe de gobierno sustituto. ¿Y cómo lo elige? ¿Por mayoría simple o mayoría calificada? Hasta donde entiendo, por mayoría calificada, que no tiene Morena, tiene que hacer esos acuerdos. Pero normalmente lo que pasa en estos casos es que se respeta que si el voto mayoritario fue para un determinado partido, pues le corresponde terminar el periodo. Así ha pasado en varias entidades de la República, que por algún motivo piden licencia. Entonces, ¿crees tú que Martí se quede a terminar el periodo que le corresponde a Claudia Sheinbaum? Bueno, si lo eligen. Sí. Ah, bueno, se quedaría, tiene que pasarse por ley 60 días. 60 días. Hasta 60 días. Y luego el Congreso, ¿lo podría a él volver a designar? Yo creo que sí. ¿A elegir? Sí, porque él realmente no queda como jefe de gobierno, sigue siendo el secretario de gobierno. ¿Encargado? Encargado del despacho. Correcto. Así lo interpreto yo. Bueno, ¿tú cómo estás? ¿Muy distraída con todo esto? Bueno, yo, Pepe, pienso dos cosas que quisiera hoy plantear. Primero, que hubo una marea rosa que salió masivamente por todo el país a defender al Instituto Nacional Electoral. Y que hoy el INE le está fallando a la marea rosa. Te voy a decir por qué. No en la organización de las elecciones, porque las realizó ejemplarmente este domingo, tanto en el Estado de México como en Coahuila. ¿Qué es tu Estado? Que es la tierra de mis padres. Bueno. Pero en parar estas campañas violatorias de la ley, flagrantemente violatorias, anticipadas, distractoras, un presidente que se ha convertido en el coordinador de campaña de su partido, que todos los días es campaña a favor de su partido. ¿Te acuerdas que dijo ya cállate chachalaca? Porque le molestaba mucho que Fox se metiera en la elección diciendo que era un peligro para México. Y tenía toda la razón en ese momento el candidato Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué ahora hace exactamente lo que criticaba? Pero lo más grave es que todos, Morena y sus aliados, la oposición, PRI, PAN, PRD, la marea rosa, todos están metidos en la sucesión, cayeron en la trampa. Y el pueblo abandonado. La gente abandonada en medio de la violencia, en medio de la delincuencia, lo que pasa en las carreteras de nuestro país. Vuelven a balasear la misma iglesia donde mataron a los jesuitas. Se llevan los carros de la nodriza en la carretera Jalisco. Los padres de una chica que ha sido asesinada, que se manifiestan y son insultados. No hay medicamentos. Es decir, el país, la gente, está abandonada, Pepe. Hemos abandonado a la inmensa mayoría de los mexicanos la salud, la inseguridad. Tenemos problemas de salud, platicábamos la vez pasada los recortes tan tremendos que hay en materia de salud. Tenemos problemas en la educación. Tenemos problemas en la inseguridad. Cada vez más falta de control en materia de seguridad en el país. Tenemos problemas en esta ciudad donde todos los días en el metro hay alguna circunstancia, alguna situación. Tenemos, bueno, ¿qué podemos decir? El listado es enorme. La gente llega, está más cara la gasolina. La gente llega, está más caro los alimentos. Aunque haya bajado la inflación, siguen estando más caros. Y entonces resulta ser que nadie habla de eso, que esos no son los temas, que nadie se ocupa de eso. Todo el mundo está viendo cuál es el procedimiento. Ah, ya el presidente nos dijo cómo debe de ser. Ya por un lado y por otro lado no. Pues tenemos que decirle a los partidos de oposición que nadie está preocupándose por los ciudadanos de a pie, por los de abajo, por los más olvidados, por los abandonados, por las madres buscadoras que sufren y que tienen que ser ellas las que busquen a sus hijas y hagan pactos para poder encontrarlos. Es decir, yo creo que esta falta de empatía, esta crueldad que nos está como que llenando a la sociedad, porque somos todos, porque nos distraemos todos, porque nadie estamos poniendo el dedo en el renglón, Pepe. Y eso es lo que a mí me parece muy grave, que caigamos en la trampa de esta elección, de esta sucesión tan anticipada. El INE tiene que poner un alto, el INE tiene que responderle a los ciudadanos que lo defendimos y tiene que decir que esto es violar la ley, que nada de coordinadores de la 4T y coordinadores de la X o Y, sino que realmente sigan utilizando los recursos públicos, que no se utilice el púlpito presidencial y que nos pongamos a ver y a resolver conjuntamente los grandes problemas del país. Rosario, muchas gracias como siempre. No, gracias a ti, Pepe, querido. Gracias por tu observación, gracias por ayudarnos a entender un poco todo esto. Muchas gracias, Pepe. Nos vemos dentro de ocho días. Un respetable punto de vista siempre. Bienvenida. Gracias. La maestra Rosario Robles, sus gardenias, dénselas por favor.